Y aquí te cantan Gerardo y Drogo y Johnny Rojas, sentimentales de lajas Dos cervecitas estoy tomando, con mi amorcito en esta cantina Celebrando nuestro amor sincero, que nos juramos toda la vida Que nos juramos toda la vida Como olvidar nuestro primer beso, y la inocencia de tu mirada Lentamente acaricié tu cuerpo, para decirte cuanto te amaba Para decirte cuanto te amaba ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Vente Vasquez Pérez! ¡Por Lima! ¡Y Perros Joyce! ¡Ja! Y como lo baila José los Fuentes Linares, en Chota Eres mi única engreída, no me arrepiento haberte elegido Por eso amor brindaré contigo Incomparable eres mi vida Incomparable eres mi vida Eres mi única engreída, no me arrepiento haberte elegido Por eso amor brindaré contigo Incomparable eres mi única engreída, no me arrepiento haberte elegido Un vaso lleno sirva nomás Mucha cerveza para tomar Si se termina de este bar En la bodeguita para continuar Un vaso lleno sirva nomás Mucha cerveza para tomar Si se termina de este bar En la bodeguita para continuar Un vaso lleno sirva nomás Un vaso lleno sirva nomás Mucha cerveza para tomar Si se termina de este bar En la bodeguita para continuar Sentimentales, sentimentales De la haja solo para ti ¡Mmm!